Bueno, en este año, en el 2019, finaliza mi proyecto de director en el Ballet Nacional de España, un proyecto que tenía una duración máxima de ocho años. Ha sido una experiencia muy bonita, muy positiva, de mucha involucración, de muchísimo trabajo por difundir la danza española y ahora que finaliza este proyecto pues quiero seguir con esta difusión de la danza española en mi país y fuera de mi país y bueno, eso es un poco lo que me ha traído al Estadio Español. Es una motivación muy grande el hecho de descubrir el Estadio Español, el hecho de descubrir que un maestro como Antonio La Rosa ha estado tantos años divulgando y difundiendo entre los alumnos todos los estilos de la danza española, desde la escuela bolera a la danza estilizada, el folclor y nuestro flamenco y eso es algo muy raro de ver fuera de nuestro país, siendo el flamenco el estilo que más acapara la exposición dancística de la cultura española y considero que es lícito por mi responsabilidad como exdirector del Ballet Nacional de España y como actual representante de la danza española apoyar este proyecto, incentivar el futuro de este proyecto y darle un poco una forma actual para adecuarlo a lo que está ocurriendo actualmente en la danza española. Además de este proyecto, pues bueno, continuaré con mi compañía, la compañía que dejé cuando comencé a dirigir el Ballet Nacional de España, la compañía Antonio Najarro y seguiré vinculado pues al patinaje artístico con Javier Fernández, creando espectáculos para él, el equipo nacional español de natación sincronizada y coreografías para otras compañías y bueno, mi carrera como creador, que es lo que más me llena, creador y difusor de la danza española. Bueno, considero que todo el conjunto del Estadio Español para mí es algo realmente sorprendente, tanto a nivel de instalaciones como a nivel de complejidad de todas las actividades deportivas y artísticas que se hacen vinculadas a mi país, que es algo que para mí es muy grato, pero aparte, más allá de que esté vinculado a actividades y a la historia y a todo el bagaje histórico que tiene España, el hecho de que actualmente se estén desarrollando tantas actividades deportivas, danza, música, especialidades de cada región de España, fomentando su tradición y fomentando sus expresiones artísticas, considero que es súper emocionante, es algo muy emocionante que todo se dé en un mismo núcleo, un núcleo que por cierto está muy cuidado, es muy agradable, considero que es magnífico y de hecho por eso pienso que hay tantísimos socios en este club y sobre todo lo que más me emociona es el visitar por ejemplo las aulas de danza, unas aulas estupendas que ya nos gustaría tener en España muchos espacios como las aulas de danza que hay aquí en el Estadio Español y bueno pues ayer me metí un poquito a ver cómo trabajaban las entrenadoras de natación sincronizada, natación artística, estuve un poco con ellos incluso les coreografía un poquito de su programa y creo que es muy bonito, es muy bonito estar visitando el Estadio Español estar comiendo gastronomía española aquí en Santiago de Chile, pasarme por una especialidad deportiva como la natación artística y ver que hay una ilusión por recibir a artistas externos como en este caso soy yo y la experiencia en las clases pues está siendo fantástica, es cierto que hay alumnos de muy diferentes niveles pero para mí lo principal es las ganas que hay en el aprendizaje de todos los estilos de la danza española están poniendo todos los maestros que tienen diferentes academias por todo el territorio chileno están poniendo muchísimo interés, se están poniendo las zapatillas de media punta, estamos haciendo ballet clásico estamos haciendo escuela bolera, estamos haciendo folclore español, danza estilizada estamos haciendo coreografías y montajes mucho más vanguardistas y están teniendo una implicación absoluta están destrozados porque estamos cinco horas diarias sin parar, les estoy exigiendo mucho pero yo creo que esto es la base de un proyecto muy bonito, un proyecto pionero en Chile el dar esta visibilidad de una manera tan profesional por así decirlo, aunque vaya a ser semiprofesional pero de una manera tan seria y por eso realmente agradezco tanto a Antonio La Rosa que es el director artístico de la rama de danza del Estadio Español como a todo el equipo directivo del Estadio Español el haber confiado en mí para impulsar la danza española en este país, creo que es un paso muy importante creo que es incluso más importante de lo que se puede imaginar aquí en el propio Estadio Español porque es una manera de ser generoso con la historia de nuestro país en una de las expresiones que más representa a nuestro país que es la danza española Mira, sinceramente, nunca he tenido en la cabeza quiero hacer esto, quiero hacer la otra he tenido la grandísima suerte de que los proyectos han venido a mí y yo no he tenido ningún miedo en afrontarlos he tenido una gran preparación en mi juventud, he estudiado con grandísimos maestros como Mariemma, con Antonio Gades, Alberto Lorca, José Antonio Ruiz personas que me han forjado un vocabulario, por así decirlo, tanto técnico como artístico en todos los estilos de la danza española y al mismo tiempo se ha juntado una personalidad muy arrolladora yo he sido una persona que he querido meterme en todos los lugares que he podido sin darme miedo yo creo que el secreto es que no he tenido miedo, tengo una gran responsabilidad siento una gran responsabilidad y me encanta la creación por eso cuando me contactaron en el año 2000 los campeones del mundo de patinaje artístico franceses y estuve dos años trabajando con ellos, ganaron la primera medalla de oro olímpica eso ha sido un inicio de mucho riesgo pero que ha llevado a que haya coreografiado para los mejores patinadores del mundo hasta hoy en día el asociarme con la moda, coreografiando desfiles de moda en los desfiles más importantes de nuestro país asociarme con la pintura, creando un espectáculo Sorolla en el que podemos ver todo el trabajo pictórico de Sorolla, de la colección Visión de España de Sorolla la natación sincronizada, todos son proyectos que han venido a mí porque han visto que soy un coreógrafo que no tengo miedo a nada y que no tengo ningún tipo de estructura cerrada de que la danza española se debe presentar solo en un escenario y con bailarines de danza española, no, eso es magnífico y lo hago por supuesto pero pienso que la danza española tiene que nutrir al mayor número de expresiones artísticas, deportivas, pictóricas, poesía, cine la danza española tiene que estar presente en la mayor parte de elementos y eso es algo que yo hago con mucho gusto y que seguiré haciendo por supuesto y eso es algo que tengo que encontrar con el cuerpo Gracias por ver el video.